Oye, oye mi prego, que lo canto así, mi prego no madre. Este es mi prego, mi prego no madre. Este es mi prego, mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Este es mi prego, mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego, como bien sabe. Te lo canto así, mi negrita, como bien sabe. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Este es mi prego. Mi prego no madre. Este es mi prego. Mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Te lo canto así, madrecita, porque tú sabes. Este es mi prego, mi prego no madre. Este es mi prego, mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre. Te lo canto así, oye mi prego no madre.